El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Para el Ecuador y el mundo Somos... ¡Todo dice Manny! ¡Ahor! ¡Maestra Uga! ¡Dale bonito! ¡Za, za! ¡Venga! ¡Dale bonito! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Todo! ¡Dale con salón! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vame! Salía, te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Sabroso para mi bella! ¡Ahora! 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 Rabatazo para mi bella ! ¡Venga! ¡Ahora! El Ecuador, la perrobanda El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! Ulises Moncoy En Rosalía te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina reconquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Salía te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina reconquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país La frecuencia boricua El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Claro! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador ¡Claro!